también a Flor de Piel, fue un gran año. Y me voy a extender tanto en la bienvenida para así dar paso a la sesión del día de hoy. Voy a darle la palabra a la doctora Yesenia, la cual nos va a hacer la lectura del acta de la sesión anterior y el resumen de las actas de la sesión que tuvimos en la gestión. Gracias Yesenia, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias Brenda. Muy bien, buenas noches a todos. Les voy a dar el resumen de las actas de este año. Vamos a empezar. El 27 de enero del 2022 hubo el cambio de mesa directiva. El 31 de marzo del 2022 tuvimos el trabajo de ingreso de la doctora Zara Aurora García Yotero. El 12 de mayo se realizó el tema de la importancia de los mix en la práctica del oftalmólogo y también se dio el tema de mix y faconmulsificación. El 28 de junio tuvimos la sesión conjunta del Colegio Mexicano de Glaucoma con la Asociación de Glaucoma de Occidente con el tema de glaucoma y lentes multifocales. El 14 de julio tuvimos otro trabajo de ingreso de la doctora Ana María Ponce. El 20 de octubre tuvimos otro trabajo de ingreso del doctor José Antonio Pérez Jiménez. Y finalmente el 15 de diciembre tuvimos la sesión con la cena de fin de año y se hizo la votación de la mesa directiva 2023-2024. ¿Queda aprobada el acta de la sesión anterior? Sí, aprobada. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar un video que es un breve resumen de las actividades que se realizaron durante la presidencia de 2022-2022. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí. Perfecto. Muy bien. Este es entonces el resumen. Sí, esto del interés. Estás a la asomastia. Gracias, esto del interés. ¿Tú? Estoy muy bien. Sea. Deja. ¡Gracias! 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 Muy bien, sí, sí se vio bien todo, ¿verdad? Y lo escucharon. Este, pues, fue el reporte o el informe de las actividades que tuvimos durante la mesa directiva con nuestra administración 2022. La verdad es que fue un año, como pudieron ver, bastante productivo. Fue un año de mucho trabajo y, pues, sobre todo, trabajo en equipo. Cabe resaltar varias cosas de este informe. Lo primero, pues, que en el mes de marzo se trabajó durante todo el mes en redes sociales, en prensa y medios de comunicación para poder hacer difusión de lo que es prevención en el área de los pacientes de glaucoma, teniendo una campaña exitosa con 217 casos detectados de glaucoma. La verdad es que al menos hay 217 casos que ya están en tratamiento en las diferentes sedes, que ya están con sus médicos y que ya están en seguimiento. Los pacientes no sabían que lo tenían y, bueno, pues, esta es una labor que venimos haciendo durante todo este tiempo y ese es el punto importante de la filosofía y los valores de la asociación. Otro tema a resaltar fueron, bueno, tuvimos, la verdad es que varias solicitudes de ingreso. Recibí muchas solicitudes de interés para ingresar a esta familia y las tres solicitudes que pudieron ingresar este año es la doctora Ana Ponce, la doctora Sara García Yotero y el doctor Antonio Pérez. Ya se les dio la respectiva bienvenida y la verdad es que muchas gracias por por tomarnos en cuenta. Esta siempre va a ser su familia y su casa y y vienen más. Tuve también otras solicitudes que se las pasaré a la siguiente administración y bueno, estaremos también sesionando con ellas. A continuación vendría el informe de tesorería a nombre del doctor Lázaro García. Él tuvo una eventualidad de salud con con su papá. Entonces me hizo llegar su informe. Pide una disculpa y de aquí pues lo estamos abrazando y voy a dar su informe en su representación. El informe de tesorería año académico dos mil veintidós iniciamos con el saldo inicial en enero del dos mil veintidós donde recibimos la administración con setenta y siete mil quinientos cincuenta pesos. Los ingresos fueron de las cotas de asociados veintidós mil ochocientos y del curso que se realizó en el dos mil veintidós recibimos en nuestra administración ciento veintiocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos con ingresos totales de ciento cincuenta y un mil cincuenta y cuatro pesos. Los egresos fueron de papelería diversos once mil setecientos cuarenta y nueve puntos sesenta y ocho pesos los cuales se utilizaron en la campaña de marzo los honorarios de la contadora de seis mil doscientos sesenta y cuatro en eventos. Todos los eventos durante todo el año gastamos cincuenta y un mil novecientos catorce pesos en los cuales se desglosan también el evento de la cena navideña con la música de nueve mil quinientos pesos. Las comisiones bancarias generales fueron de ciento siete punto veintiocho pesos con egresos totales anuales de setenta y nueve mil quinientos treinta y cinco pesos. Los ingresos totales de la administración fueron ciento cincuenta y un mil cincuenta y cuatro pesos los egresos totales de setenta y nueve mil quinientos treinta y cinco pesos con un total de setenta y un mil quinientos diecinueve pesos en saldo inicial setenta y siete mil quinientos cincuenta. El saldo en el banco actual tenemos una cantidad de ciento cuarenta y nueve mil sesenta y nueve pesos a favor y libres para la administración entrante. La verdad es que el doctor Lázaro y yo comentábamos que son números muy positivos para la asociación. Dejamos una administración con un saldo a favor, un poquito más alto del cual tuvimos con el ingreso. Entonces creo que pues los números están en orden con saldos a favor y tenemos dos, cuatro, seis socios, seis socios pendientes de sus mensuales, de sus anualidades. De entre ellos, bueno, tenemos algunos que tienen seis y cinco años de atraso en sus pagos. Les haremos llegar al menos de manera pues privadas sus correos electrónicos, la información y sobre todo considerar la la administración dos mil veintitrés. Si estos socios que ya pasan de la tolerancia en la por estatutos, pues seguirán siendo asociados. La verdad es que de carácter personal se les hará llegar a su correo personal el informe para que nos pongamos al corriente con nuestras obligaciones como asociados. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Le mandamos un abrazo al doctor Lázaro y agradecemos profundamente la labor del doctor como tesorero en la administración. Fue una labor sumamente importante, siempre a favor del beneficio de los asociados y siempre pues con toda la claridad que lo representa en estos quince años ya que lleva como tesorero y que seguirá. Entonces, bueno, pues en el programa del orden del día tenemos las palabras del presidente saliente. La verdad es que esta vez no quise hacer discurso y quise hablar pues con con el corazón porque pues las palabras de agradecimiento del corazón vienen pues de manera espontánea. Agradezco primero, antes que nada, a todo el apoyo que recibimos. La verdad que fueron respuestas siempre, siempre positivas de parte de la industria. Al colegio de médicos oftalmólogos de Jalisco, específicamente al doctor Axel y al doctor Mario, ellos siempre estuvieron apoyándome, siempre me recibieron una llamada, siempre me recibieron con una respuesta positiva hacia todas nuestras solicitudes. Y la verdad que su respaldo fue sumamente importante en esta administración. Creo que seguimos no solo con la colaboración de colegas, sino también como amigos. De hecho, doy la bienvenida al doctor Mario. Gracias por estar presente en la sesión. También al colegio de glaucoma, el colegio mexicano de glaucoma, específicamente al doctor Enrique. También en su administración recibimos solamente palabras de apoyo. Siempre me respondió de manera positiva en cualquier tipo de duda o cualquier tipo de comentario. Y su apoyo fue sumamente importante. Y a la Sociedad Mexicana de Oftalmología, al doctor Jesús Jiménez Román, que nos invitó incluso a estar en la conferencia de prensa nacional en la Ciudad de México. Viajamos un par de veces a la Ciudad de México para estar justamente como filiar siempre con ellos. Entonces, que nos tomaran en cuenta, que nos tuvieran presentes, yo creo que a nivel nacional es algo que se tiene que agradecer. Me gustaría agradecer también al comité de admisión que los puse a trabajar muchísimo. La verdad es que al doctor Pascal, a la doctora Malú y al doctor Naranjo, muchas gracias por hacerme el favor de con su experiencia, sus conocimientos, su sabiduría y su disciplina. Siempre estar atentos y recibiéndome los trabajos de ingreso, obviamente con sus revisiones en un grado científico, pues bastante complejo y bastante completo. La verdad es que gracias por su respuesta, siempre fue un sí y los estuve molestando mucho. Yo ya no lo haré un nombre a nombre especial. Me gustaría también agradecer a Odín. La verdad, Odín, muchísimas gracias porque todo esto. La verdad es que eres el transbambalina de toda esta logística y de este soporte técnico. Y gracias porque siempre fue súper positivo. También siempre fue así, doctora. Y hasta la fecha. Muchas gracias, Odín, de verdad. Y bueno, en tema muy, muy especial, con una mención sumamente especial a mi mesa directiva, mi vicepresidenta, que es la doctora Yesenia, al doctor Alberto, mi secretario y al doctor Lázaro. Esto, pues, lo que acaban de ver en el informe es un trabajo en equipo. No se hace sol. Es un trabajo muy fuerte. Y específicamente mi reconocimiento a Yesenia, la verdad es que te dejo una administración que vas a disfrutar porque sabes trabajar, pues, perfecta. Y otra cosa importante es saber que el transbambalina, solo que nadie ve, es que Yesenia tuvo a su bebé este año y recién nacido. Y ella dando de comer y yo hablándole y haciendo videollamadas y estaba aquí presente. Aunque estás en Puebla, yo siempre te sentí cerquita. Entonces, me llevo, la verdad, mi admiración como vicepresidenta, como mamá y como amiga. Y bueno, pues, obviamente, a todos los asociados, la verdad es que me gana la emoción. Estoy bien sentimental, perdón. Por su confianza en mí, la verdad es que fue una confianza que depositaron y solamente quiero darles un mensaje final. La administración, si se fijan, fue una administración basada en muchos valores y lo que quise transmitir de manera personal fueron los valores familiares. Entonces, todo lo que hicimos y lo que hice en materia principal fue mantenernos unidos. Incluso en la fecha en la que nos reunimos en el evento sociocultural, pues, también invitamos al hijo que ustedes conocen desde bebé, que es el del doctor Leñero, que nos dio un gran, gran concierto. Este, todos estábamos en familia, todos estábamos, pues, ahora sí, ay, perdón. Todos estábamos como en una, en un ambiente de valores fundados en la familia, que es lo más importante. ¿Por qué lo menciono? Porque nosotros somos una familia. La Asociación de Glaucoma de Occidente se caracteriza por respeto. Las familias se respetan, se quieren y se cuidan. Y nosotros somos eso. Una familia que se respeta, se quiere y se cuida. Y eso siempre va a ser. De verdad, muchísimas gracias. Gracias porque me abrieron su confianza, me abrieron las puertas de sus consultorios y muchísimos de ustedes me abrieron las puertas de su casa. Entonces, de corazón, en mi mano, muchísimas gracias a todos ustedes. Te cedo la palabra, Yesenia, para que procedas ya con tu toma de protesta. Gracias por tus palabras, muchas, muchas gracias por tus palabras. Todo, todo lo que has dicho es muy valioso y, claro, todo se toma en cuenta. Este, yo antes de, de hacer como mis palabras hacia la asociación, quisiera agradecerte a ti principalmente por esta presidencia. Fue un año lleno de muchas actividades, muy productivo para, para la asociación. Siempre estuviste al pie del cañón, aunque tenías muchas cosas que hacer, siempre estabas al pendiente y siempre tratas de dar lo mejor a la asociación. Te felicito, hiciste una gran labor, un gran trabajo. Para mí fue un honor pertenecer a tu, a tu mesa. Y pues más que nada, un honor haber trabajado contigo. Eres un excelente médico, excelente oftalmólogo y, sobre todo, una excelente amiga. Sabes que te quiero mucho. Y gracias, gracias, porque, pues, a pesar de que estoy lejos, siempre, siempre estabas ahí. Entonces, no sé si continuamos con lo de la toma de protesta. Gracias, doctor Mario, por estar aquí. Este, le cedo la palabra. Hola, buenas noches a todos. La verdad, es un gusto saludarlos. Los socios y los amigos, a su vez, de la Asociación de Glaucoma de Occidente, siempre se han caracterizado por ser personas muy activas, tanto en la Asociación de Glaucoma como en el colegio, ¿no? Tan es así que gran parte de ustedes pertenecen a las mesas directivas año tras año, si no es que son o representan al presidente. Y, bueno, la Asociación de Glaucoma de Occidente siempre tiene esa proactividad. Entonces, es para mí un gusto estar aquí con ustedes y compartir, hacerme partícipe de este evento tan importante. Mi reconocimiento a la doctora Brenda Alegría. Brenda, como dijiste, este mensaje fue con el corazón. Y solo te puedo decir que recibiste lo que has dado, ¿no? Entonces, se notó que todo tu empeño fue directamente con todo lo que tenías y el reconocimiento hacia ti. Y a la doctora Yesenia, pues, igual, a lo mismo que yo, tenemos un reto bastante importante por nuestros predecesores. Entonces, creo que lo vamos a disfrutar. Creo que, como tal, va a ser un reto bastante bueno. Y, pues, simplemente darles mi apoyo para todo lo que ustedes requieran. La Casa del Oftalmólogo y el Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco está presente y está a disposición de ustedes para lo que se les ofrezca. Entonces, para seguir con esta orden del día, me gustaría tomar la protesta. Entonces, ¿a la mesa directiva de la Asociación de Glaucoma de Occidente del año 2023? ¿Protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco y de la Asociación de Glaucoma de Occidente? Sí, protesto. De ser así, que la sociedad oftalmológica se los reconozca y de no ser así, que se los reclame también. Muchas felicidades, doctora Yesenia. Muchas felicidades a ti y a toda tu mesa directiva. Les reitero mi apoyo y mi disposición. Como lo dije en la toma de protesta, tienen mi presencia y para todo lo que se les ofrezca. Muchas gracias, doctora. Gracias por estar ahí siempre. Ok, entonces, les voy a dar a conocer el programa de este año. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok. Bueno, pues antes de que presente el programa, les agradezco, estoy infinitamente agradecida por la asociación, con cada uno de ustedes. Agradezco por la confianza que han depositado en mí. A pesar de que yo estoy en la ciudad de Puebla, siempre he sentido el apoyo de cada uno de ustedes. Para mí es más que un honor pertenecer y ahora ser presidenta de esta asociación de Glaucoma Occidente. Y para mí es la mejor asociación a nivel nacional, porque está integrada por médicos con un excelente nivel académico, médicos con una excelente especialidad. Siempre están a la vanguardia, siempre están participativos. Somos una asociación que, como lo mencionó Brenda, siempre tratamos de dar lo mejor para la asociación y siempre dar lo mejor para los pacientes. Entonces, estoy sumamente agradecido con ustedes por esta confianza y también principalmente con mi mesa directiva por haber aceptado y estar a mi lado en este año. Entonces, les voy a dar a conocer este programa. Este programa lo armé con temas que nos permitirán reforzar algunos temas para nosotros como glaucomatólogos, pero también algunos temas y casos clínicos que nos van a ayudar a debatir temas que son nuevos para nosotros, temas que ya se han utilizado previamente. Entonces, espero que les gusten los temas. Y también este año, anteriormente se han hecho difusiones de la asociación de glaucoma occidente con redes sociales, también televisión, radio, pero creo que debemos tener mayor presencia a nivel de redes sociales. Creo que esta población joven no le hemos llegado tanto como deberíamos hacerlo. Y principalmente me gustaría que nos enfocáramos, como siempre lo hacemos en consulta, en la prevención, pero sobre todo en un diagnóstico oportuno de glaucoma. Entonces, siento que las actividades que podemos realizar en redes sociales nos van a fortalecer mucho y tener una mayor presencia como asociación. Anteriormente se ha hecho durante la Semana Mundial de Glaucoma, pero me gustaría que estas actividades de redes sociales lo podamos hacer durante todo el año. Hice un calendario con actividades que podamos hacer entrevistas, preguntas de pacientes a los especialistas, hablar de ciertos temas en específico, y un calendario que se pueda llevar a cabo durante todo el año para tener una mayor presencia con los jóvenes. Esto nos va a ayudar a que ellos mismos nos puedan llevar esta información a casa y se puede llevar con sus papás, abuelos, hermanos, etc. Entonces, más adelante los invitaré y les agradecería que pudieran participar en estas actividades y espero poder que esta asociación tenga mayor presencia en la población. Entonces, no me quiero alargar más. Les voy a dar, aquí está la mesa directiva. La doctora Monserrat Romo, gracias por haber aceptado ser mi vicepresidenta. La doctora Sara Aurora García Ayotero y el doctor Ernesto Lázaro García Romero como nuestro tesorero. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, el día de hoy, que es nuestra primera sesión, fue el cambio de la mesa directiva. Y la doctora Ruth, gracias por su apoyo. Hoy nos va a apoyar y nos va a dar el tema de mujeres pioneras en la oftalmología. El día de hoy, contamos con el doctor Mario García, que es el actual presidente del Colegio de Médicos Optámonos de Jalisco, y el doctor Axel Orozco, que es el presidente del año 2022 del Colegio de Médicos Optámonos de Jalisco. El doctor Carlos Naranjo Ahumada nos va a apoyar con la coordinación de la sesión. Del 12 al 18 de marzo, tenemos la Semana Mundial de Glaucoma. En esta vamos a reforzar la consulta preventiva en diferentes sedes de Guadalajara. Vamos también a enfatizar la comunicación por medios sociales, por televisión, por radio. Y también vamos a realizar otro tipo de actividades para que podamos llegar mejor a la población. El 23 de marzo, tenemos la sesión conjunta con el Colegio Mexicano de Glaucoma. Y este tema lo vamos a dar a nosotros como asociación. El tema será la frontera en la neuropotencialización y la neuroregeneración en glaucoma. Lo coordinará el doctor José Antonio Pasca Zapata y como ponente estará la doctora Sara Aurora García Otero y un servidor. En abril vamos a tener una sesión cultural que es una sesión extraordinaria. Esta nos apoyará la doctora Brenda. Ya en su momento les estaremos llegando las invitaciones para que puedan participar en esta sesión. En mayo tenemos la sesión conjunta con el Colegio Médicos Oftalmólogos de Jalisco. En esta sesión será diferente. No se tocará un tema en específico sino que serán casos clínicos de glaucoma y de retina. El año pasado se dio el tema como tal pero en este año tocaremos diversos casos clínicos y lo que nos podrá ayudar a debatir tendremos a médicos oftalmólogos especialistas en retina y también especialistas en glaucoma dando estos casos estos casos clínicos. En junio tenemos la sesión tenemos nuestra cuarta sesión será el Einstein posterior a cirugía filtrante y también reforzaremos el taller con glaucoma para que se realizó el año anterior pero no se pudo aprovechar al máximo porque no todos pudieron asistir entonces vamos a reforzar este curso este taller. el 26 al 29 de julio tenemos el curso internacional de glaucoma aquí nosotros vamos a tener un espacio en específico como asociación lo que nos va a permitir que nosotros podamos participar y formar parte de ese curso pero como una asociación de glaucoma occidente tendremos también casos clínicos y nos darán un espacio específico a nosotros. En septiembre vamos a tener la sesión de dispositivos no valvulados ya hemos hablado anteriormente de dispositivos valvulados pero los dispositivos no valvulados tienen muchos beneficios hay médicos que son expertos colocando estos dispositivos hay médicos que aún no los colocan entonces esta sesión va a ser muy muy productiva para nosotros vamos a tener como ponente a la doctora Carolina Prado y a la doctora Magdalena García y en noviembre tendremos una sesión de estilo de vida y alimentación en glaucoma este este tema que es muy muy importante y que pues los pacientes siempre nos están pidiendo consejos para ver qué es lo que le podemos compartir qué pueden hacer qué pueden qué podrían hacer como para ayudarse con la con la enfermedad y aquí tendremos como ponente a la doctora Daniela Álvarez en diciembre pues tendremos nuestra cena de fin de año ya en su momento pues les estaré haciendo llegar la invitación trataremos de hacerlo lo mejor posible para que podamos disfrutar de esta de esta cena y los comités los comités pues no no quise hacer ningún cambio en el comité creo que como está actualmente está funcionando perfecto solo si quisiera proponerles una nueva comisión que sería una comisión que se relacione principalmente con el área de la cultura y también que sean los encargados de redes sociales aquí está la doctora Brenda y la doctora Mónica y eso sería todo no sé si ustedes quisieran comentar algo acerca del programa ok bueno pues creo que que todo está bien entonces a continuación vamos a a darle la palabra a la doctora Ruth para no alargarnos más y por para que pueda apoyarnos con su con su plática muy buenas noches muchas gracias doctora Yesenia no sé si se me escuche bien si se escucha bien doctora ah perfecto este pues antes que nada agradecer la invitación doctora Yesenia a participar esta noche con ustedes y desearle lo mejor de lo mejor en esta nueva gestión en este año dos mil veintitrés y así mismo agradecer y reconocer la gran labor que desempeñó la doctora Brenda Alegría con su gestión como comentó ella realmente esta asociación nos consideramos una gran familia y esperamos reforzar cada día más los lazos que existen entre nosotros para no este prolongar y por cuestiones de tiempo vamos a iniciar con la plática está clara la participación ahorita al ver a la doctora Brenda verla a usted doctora Yesenia pues la participación de la mujer en la actualidad es sumamente importante y claramente este vemos como ha aumentado a nivel general sin embargo no es así este lo que vivieron nuestras antecesoras entonces vamos a compartir pantalla permítanme que la gente la próxima nos vemos en la próxima Perdón, eh. La cuestión de la tecnología a veces me falla. Este, el tema que se eligió para el día de hoy es mujeres pioneras en oftalmología. Pero antes de tocar el tema ya directamente en cuanto a las oftalmólogas, quisiera que reconociéramos profundamente la participación, permítanme, de la doctora Elizabeth Blackwell, quien fue aceptada por el Geneva College de Nueva York para estudiar medicina. Ella es la mayor referente a nivel mundial y la cual fue aceptada como médico en Estados Unidos. Pero como dato curioso, cuando ella metió su solicitud para entrar a esta institución, la persona encargada de realizar los trámites al presentarlo al que sería el comité de admisión, este, creyeron que era una broma. Entonces, todos se rieron, se burlaron y todos unánime de mente dijeron que sí, sin saber, pues, que era real la petición del ingreso. Cuando entra ya la doctora, pues, imagínense la sorpresa de todos y tenemos que fue la primera mujer que logró ejercer la profesión como médica en los Estados Unidos y en todo el mundo. Ella, algunas frases importantes dicen, no es fácil ser una pionera, pero es fascinante. No cambiaría un momento, incluso el peor momento, por todas las riquezas en el mundo. Y la idea de ganar un título de médico asumió gradualmente el aspecto de una gran lucha moral y la lucha moral poseía inmensa atracción para ella. Ella sufrió bastante, este, la verdad es un material muy largo, muy extenso toda su biografía, pero es sumamente fascinante. Tenemos aquí en esta ilustración que ustedes pueden ver a la izquierda, en el, donde se ve una ilustración en 1847, que muestra a la doctora en el Geneva Medical College, leyendo una nota que ustedes pueden ver ahí en su brazo izquierdo. Obviamente era una nota que le envió un compañero médico, pues, con cosas no muy agradables. Este, en, esto, en esa sala de operaciones. Ellos no concebían que la doctora pudiera estar participando con ellos en estas cuestiones académicas, porque ellos consideraban que el que se viera el cuerpo humano ante los ojos de ellos y una mujer no era bien visto. Ella tenía una gran amiga que era una escritora y editora, Margaret Fuller. Ella proclamó y ella compartía con su amiga esta, esta situación de que la humanidad no alcanzaría la iluminación hasta que las mujeres demostraran que eran capaces de cualquier cosa que eligieran y que ese logro era una cuestión de talento y trabajo, no de sexo. Desde ese tiempo ya quería que quedara clara esa situación. Tenemos aquí un timbre postal conmemorativo alusivo a la doctora Isabel y, este, aquí sus datos oficiales de sus títulos cuando ya terminó su estudio como médico. Y pasamos ahora sí con la primera oftalmóloga que tomé como referencia, la doctora Laura Martínez de Carvajal y del Camino. Ella vivió de 1869 a 1941, creadora de policlínicas de especialidades en La Habana, participó en congresos, publicaciones de las cuales están notas fisiológicas, observaciones clínicas, trabajos de la lepra ocular y fue redactora de tres volúmenes del Manual de Ophthalmología Clínica en 1891, 1895 y 1906. Esta doctora realmente sufrió bastante porque definitivamente ella no era aceptada precisamente por ser mujer. Las clases de anatomía, ahí sí, el grupo de médicos varones no aceptaron que ella estuviera con ellos, por tal motivo a la doctora la dejaban hacer sus prácticas en solitario y tenía que acudir días, sábados y domingos para ella hacer sus prácticas. Mientras ellos trabajaban en equipos de cuatro y ellos pensaban que de alguna manera era como un cierto castigo para la doctora, pero pues resultó al contrario, porque pues lo que ellos hacían en equipo de cuatro, que no avanzaban mucho cada uno, ella logró hacer disecciones y avances importantes en su práctica, aunque era en solitario. Tenemos otra oftalmóloga que es la doctora Trinidad Arroyo Villaverde. Ella vivió de 1872 a 1959. Trinidad Arroyo Villaverde fue una intelectual y médico española. Además fue una férrea mujer que estuvo en muchos movimientos políticos y obtuvo la licenciatura en medicina en la Universidad de Valladolid en 1895 y fue la primer mujer doctorada. Tenemos aquí imágenes como ella fue gran influencia para sus predecesoras, grupos de estudiantes en donde ella pues les influyó bastante y las apoyó en toda su actividad académica. Ella trabajó en Palencia, en León y su vida académica y profesional, todo terminaron en México. De hecho, ella se nacionalizó mexicana ya en la última etapa de su vida. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que ser exiliados del régimen franquista. Ella era una antifascista y pues fue el motivo por el que tuvieron que viajar a México. Aquí les quiero mencionar al doctor Manuel Márquez Rodríguez, quien fue posteriormente su esposo. Él un médico también afamado, que todo indicaba que iba a ser neurólogo, pero resulta que se fue viendo la influencia tan grande que tuvo la doctora sobre él, ya que eran compañeros en la escuela y dado el trabajo de su tesis doctoral de la doctora, que era sobre la cuestión oftalmológica, pues el doctor cambió de querer ser neurólogo a ser oftalmólogo. Entonces, esa influencia fue pues definitivamente gracias a la doctora. Obviamente, el doctor trabajó de la mano con ella, hicieron muchísimos estudios. Aquí podemos ver una imagen, cómo está la doctora con todo el grupo en las salas de estudio. Y ella pues únicamente como mujer. Tenemos aquí sus documentos de inmigración y aquí del asilo político que solicitaron. Sus trabajos oftalmológicos. Cabe mencionar que tristemente, aunque ella fue la que motivó al doctor para realizar la especialidad y que los dos trabajaban de la mano y él le reconocía totalmente su potencial y todo lo que ella sabía, pues ante la comunidad médica, el que aparecía siempre era el doctor Manuel Márquez. Cuando ellos contrajeron matrimonio, ella ya se nombraba Arroyo de Márquez. Aquí vemos sus documentos, los trabajos que realizaron. Ella trabajó mucho en la cuestión de analgesia ocular con el uso de clorhidrato de codeína sobre el ojo. El trabajo de su tesis fue en relación a los músculos intrínsecos del ojo en el estado normal y patológico. Y aquí vemos otros documentos oficiales de la doctora. Y lo que les comento, tuvieron gran éxito como pareja. Operaron a gente muy importante en el ámbito político en aquel tiempo, pero siempre ella era la ayudante, aunque era excelente cirujano también. Aquí vemos también trabajos sobre la adrenalina en la cuestión oftalmológica. La utilizaron tanto para la cuestión de la heritis, pero también hay artículos que hablan de su uso en úlceras corneales. Documentos históricos. Y aquí vemos en el Instituto Jorge Manrique, que es donde ella en algún tiempo realizó sus estudios antes de ingresar a la Escuela de Medicina. Y aquí, en honor a ella, colocaron este busto, porque ella fue una de las benefactoras de este instituto. Cuando ella ya logró fama y adquirió bastantes bienes, siempre fue benefactora. De hecho, después de que estuvo en México, regresó a España únicamente para compartir sus bienes y dar una cantidad impresionante de becas a los estudiantes menos favorecidos. Por eso se le quería y se le reconocía tanto. Pero como todo, no nada más en México, aquí el vandalismo, si nos fijamos, desapareció su busto, pero pues están en esa situación de recuperarlo. Otra de las mujeres impresionantes es la doctora Dame Ida, que aquí iría Carolina, pero a ella así le gustaba nombrarse, Men, que ella es una de las mujeres con más influencia en Inglaterra. Ella nació el 6 de febrero de 1893 en Londres y falleció en Australia. Y Dame Ida, una mujer excepcional en la historia de la oftalmología. Ahorita vamos a ver por qué tan excepcional. Dice, después de matricularse en el Politécnico del Regent Street, ingresó a la Escuela de Medicina para Mujeres de Londres en octubre de 1914. Sabemos que en ese tiempo, pues, venimos mencionando que no era tan fácil el que se aceptara el ingreso de mujeres. Sin embargo, a ella se le facilitó un poco porque como estaba ya la situación de la guerra, este, muchos de los hombres que estaban por ingresar a la facultad fueron llamados, entonces quedaron lugares y se aceptaron en este caso a la doctora. En 1917 se trasladó al St. Mary's Hospital, donde estudió embriología con el profesor Fraser. Este estudio de embriología la fascinó a ella a tal grado que cuando ya terminó su especialización en oftalmología, este, vamos a ver cómo ella editó un libro precisamente de embriología ocular. Se graduó de la Universidad de Londres en 1928, clasificándose como miembro en 1920 del Royal College de cirujanos en Inglaterra. Perdón, no sé qué hice, que se aumentó la imagen. Aquí vemos la Universidad de Oxford. Permítanme, no sé qué hice aquí. Miren, fue la primera médica a la cual se le asignó una cátedra para la Universidad de Oxford, lo cual nunca había sido visto. Perdón. A ver. ¿Me gusta que le ayude, doctora? Sí, por favor. Sí, por favor. Presione el control menos. ¿Qué está utilizando, Prezi? Ay, a ver, espérame. ¿Control qué? Control menos. A ver, un segundo, aguántame. No sé qué hice. Ahí voy, permítanme. Una disculpa. A ver, Odín, ¿me dices de nuevo control menos? ¿Es Mac o es PC? Es Mac. A ver, intente hacer como si hiciera zoom invertidos en el mouse con los dos dedos hacia el centro. Sí. Ah, ya. Ay, pero no. A ver. Ya. Gracias. Gracias, hijita. Y gracias, Odín. Bueno, entonces continuamos. Una disculpa. Y vamos en esto. En 1927 fue nombrada miembro honorario del personal del hospital Morphils, calardonada con la medalla Doin del Congreso Ophthalmológico de Oxford. Van viendo ustedes la calidad y la cuestión tan impresionante y la participación que ella tenía. También se le otorgó la medalla de la Sociedad Ophthalmológica del Reino Unido. combinó tanto la enseñanza del hospital con una próspera práctica privada. Este fue cirujana senior en el hospital de Morphils. En 1944 fue cuando les comentaba que se le asignó la cátedra en la Universidad de Oxford, lo que nadie de las mujeres había logrado. Aquí vemos la Universidad de Oxford, aquí el hospital Morphil. Posteriormente, ella fue invitada por el Departamento de Salud Pública de Australia Occidental y en el Royal Flying Doctor Service para realizar trabajos en salud pública. Ella estudió mucho la incidencia de enfermedades oculares, especialmente tracoma, entre los aborígenes. Realizó también investigaciones sobre las enfermedades transmisibles de los ojos en el territorio de Papua y Nueva Guinea y Taiwán, encontrando a más del 80% de los habitantes con tracoma. En 1954 y 55 fue presidenta de la Sociedad Ophthalmológica de Australia. ayudó a establecer el Instituto de Investigación Ophthalmológica de Australia, en donde sirvió desde 1953 a 1974 en ese comité de investigación. Para 1972, la doctora había escrito ya 143 documentos y artículos eruditos y una obra importante de cultura, raza, clima y enfermedades oculares. Esto lo realizó en 1966. Numerosos premios incluyen la cátedra y medalla Bowman de la Sociedad Ophthalmológica del Reino Unido y la medalla José Rizal de la Academia de Ophthalmología de Asia-Pacífico. Ella, por cuestiones de salud de su esposo, tuvieron que irse a Australia, que ella era un lugar que le fascinaba también. Este fue nombrada y conmemorada con medallas y doctorados honoríficos. La doctora falleció el 19 de noviembre de 1983 en su casa de Darkit en Australia. Aquí vemos parte de su material, de sus libros, en donde se habla del desarrollo del ojo humano basado en su tesis doctoral. Y este libro permaneció durante más de 50 años al público. Aquí vemos los libros de la doctora. Y este en donde es una autobiografía que lo denominaron Ditcheis. Aquí tenemos donde era su residencia y aquí vemos una placa conmemorativa alusiva a la doctora, en donde aquí la podemos ver en su residencia. Obviamente, ahí mencionan que vivió ahí desde 1902 a 1934 y pues la fecha de su nacimiento y su muerte. Aquí vemos aspectos de su hogar. Y esta foto conmemorativa en donde se fue la inauguración del Instituto de Investigación Ophthalmológica en Australia, con todos sus colegas. Pasamos ahora a ver la historia de Berta Riverol Noble. Berta Riverol Noble, nacida en 1910 y falleció en el 2002, médica, maestra y política mexicana. Nace Berta Riverol en Pachuca, Hidalgo. En 1932 obtuvo el título de médica en la UNAM, donde fue reconocida como alumna distinguida. En 1947 y 1950 se especializó en oftalmología en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, en Estados Unidos y continuó sus estudios en Washington. En estas dos sedes hizo bastantes trabajos de investigación y perteneció a sociedades científicas tanto nacionales como extranjeras. En 1964, este dato es muy importante para nosotros, presidió la Sociedad Mexicana de Oftalmología, siendo la primera mujer que ocupó este cargo. Y tenemos el gusto y el honor, pues sabemos que también nuestro querido amigo, compañero y maestro, el doctor Humberto Ruiz Orozco, fue también presidente de dicha sociedad y que está por tomar el cargo, también el doctor José Antonio Pax Casapata. En 1973 fue electa presidenta municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo. Y ella, como le gustaba mucho la política, pues se dedicó a esto. Aquí tenemos esta imagen, es la fotografía que se encuentra en la Sociedad Mexicana de Oftalmología, en donde ella fue la presidenta en 1964. Aquí existe un catálogo en la UNAM, este lo denominaban el catálogo fotográfico, era de todas las médicas que se habían inscrito en la Escuela Nacional de Medicina en el periodo de 1883 a 1932. Aquí vemos la foto de la doctora y vemos su cárdex que existe ahí en la UNAM. Falleció el 11 de noviembre de 2002. Ahorita, para ya no alargarnos tanto, nada más quisiera hablarles un poquito más contemporánea, la doctora Patricia Abad, quien es neoyorquina, pero una de sus grandes hazañas fue la creadora de la sonda de láser FACO que patentó en 1986. Nació el 4 de noviembre del 42 en Nueva York, en Estados Unidos, y su fallecimiento el 30 de mayo del 2019 en el Centro Médico UCSF en San Francisco, California. Ella también sufrió bastante por ser afroamericana, fue bastante discriminada, pero a pesar de navegar y contra viento y marea, también fue una médica que fue muy reconocida en su tiempo. Quisiera casi despedirme con esta frase que dice, la luz del feminismo no es más que la justicia que ilumina habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios y los abusos. La luz del feminismo nos da la libertad y la dignidad que ya hace demasiado tiempo nos robaron, en detrimento de un mundo que sin nosotras no puede considerarse humano. Tenemos aquí que recordar también la primera presidente de la Asociación de Glaucoma de Occidente, que fue mujer, que fue la doctora Silvia Lamas, y la primera presidenta de la entonces Sociedad de Guadalajara, que fue la doctora Consuelo Jaime Ballesteros. Entonces se puede decir que ellas fueron las pioneras aquí en nuestra ciudad. Aquí como un dato aparte de este tema, quería compartirles porque se me hizo muy interesante. Yo no lo sabía. Sabemos de los virtuosos Bach y Händel que tenían mucho en común el ser compositores y tan afamados y tan exitosos, pero algo que también compartieron para su infortunio fue que fueron intervenidos quirúrgicamente por este doctor John Taylor, que en esa época se le consideraba como el mejor cirujano, entre comillas, porque dadas las quejas, hasta incendiaron su domicilio en donde él consultaba, por lo que él decidió ya no tener un lugar fijo donde consultar y tratar a sus pacientes, sino que ya hacía caravanas, visitaba poblados, trataba a los pacientes y les dejaba indicado que no se quitaran el parche hasta varios días cuando él ya estaba un poquito más alejado. Entonces este dato curioso, nada más, aquí no intervinieron mujeres y nada más les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario. Bastante, bastante importante y le agradezco muchísimo que me haya apoyado en esta sesión. Al contrario, gracias a ti. Doctor Carlos Naranjo, no había visto que no estaba como panelista, una disculpa, pero creo que ya lo pudieron agregar. No sé si está ahí el doctor. Doctor. Bueno, pues, así sí lo escuchamos, doctor. Bueno, pues realmente agradezco la intención de la doctora de invitarme como coordinador, aunque ya la sesión está finalizada. Bueno, pues realmente nomás quisiera dar un mensaje a la doctora Brenda Alegría y a su directiva saliente por el gran año que tuvimos, donde lo llevó ya con gran entusiasmo, con mucha calidad y mucha calidez. Se sintió, pues, este, muy a de cerca, pues, la imagen de ella, pues, que nos llevó a todos a este fin de año que fue exitoso. Al doctor, este, Mario García, agradecerle por su participación y su cooperación con la asociación de glaucoma. La doctora Yesenia y a su equipo entrante, pues, de darle el mejor de los éxitos. Felicidades a la doctora por su interesante plática, muy ilustrativa, y, pues, no sé, realmente de mi parte, pues, nada más es darle las gracias a todos y ver si hay algún otro comentario que quieran agregar. Gracias, doctor. Gracias, gracias por estar aquí, por también apoyarme en esta sesión. Este, sí, gracias a todos los que están con nosotros. Ya son las 9.40, ya no me quiero extender tanto para que se puedan ir a descansar, pero yo me comprometo totalmente con la asociación y les vuelvo a agradecer por su confianza. A la doctora Brenda le hicimos un reconocimiento que le vamos a hacer llegar con la doctora Sara para que tengas un recuerdo, por lo menos ahí en tu consultorio, con mucho cariño, y para que también lo puedas disfrutar. Doctor Mario, gracias por estar con nosotros ahorita en esta sesión. Odín, gracias por apoyarme igual. Y les agradezco a todos y esperemos que este año sea excelente y que nos una más de lo que ya estamos. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches, gracias a ustedes. Buenas noches. No sé si alguien quiere decir algo. Muchísimas gracias. Gracias, Sara. Gracias, Jess. Buenas noches. Y enhorabuena. Muchísimas gracias, doctora. Que pasen una bonita noche. Gracias a todos por estar aquí. Bye.